El alumnado de bachillerato del Instituto Juan Bosco realizaba su ceremonia de graduación en un acto cargado de emotividad y música. Entre aplausos y con sus mejores galas, entraban los alumnos en el salón de actos del propio centro educativo y ya más relajados tras los nervios pasados en las pruebas de la EBAU que acaban de terminar, vivían su graduación, que comenzaba con la música de una de las alumnas que emocionaba a todos los asistentes. Con el apadrinamiento este año de David Carrascosa Cañego, director y coordinador de cursos de la Universidad de Castilla-La Mancha, era la alcaldesa la que les decía que un final solo es el principio de algo que está por empezar. Todos los finales, todos, absolutamente todos los finales a lo largo de vuestra vida, al igual como el final de esta etapa educativa, son la primera piedra, el primer peldaño, el principio, el primer paso de algo que está por empezar. Por lo tanto, no hay motivos para la tristeza, sino todo lo contrario. Hay motivos para la esperanza y para seguir mirando siempre hacia adelante. Melchor compartía más reflexiones entre estos alumnos que afrontan tras sus estudios de bachillerato una etapa que les obliga a la mayoría de ellos al abandono temporal del hogar familiar. La alcaldesa les aconsejaba que también en esta nueva etapa intenten conseguir la felicidad. El mejor modo de intentar alcanzar la felicidad es como cuando vamos persiguiendo o intentando perseguir el horizonte. Por mucho que avancemos, el horizonte sigue avanzando. Nunca llegamos a coger el horizonte, pero eso nos estimula para que sigamos. Y a mí me parece que ese es el objetivo, como decía, fundamental de la vida. Les recordaba que en su hoja de ruta está que los alcazareños y alcazareñas sean profetas en su tierra, por lo que les deseaba que elijan su vida de la manera en la que mejor puedan desarrollar sus talentos. Os deseo de verdad de corazón que elijáis vuestra vida, que tengáis todas las oportunidades del mundo para conseguir ser lo que queráis ser porque se puede, se puede con esfuerzo, con trabajo y sobre todo, muy importante, con pasión. Durante estos años, en los que casi se podría decir que coincide el fin de la secundaria con el fin de la infancia y la adolescencia, ya muchos de vosotros o sois mayores de edad o vais a hacerlo en muy pocas semanas o meses. Habéis estado acompañados, arropados, guiados, protegidos por vuestra familia, por vuestros padres y madres, por vuestros profesores y ahora empieza el momento en el que tenéis que empezar a hablar solos. Decidáis lo que decidáis, llega ese momento. No tengáis miedo y vivid con ilusión, les aconsejó, diciéndoles para terminar que lo más importante no es ser perfectos y no ser felices. Gracias. 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 Gracias.